Música Bien, nos encontramos con el director de la UGEL de la provincia de Ascopa. Vamos a ver justamente porque el día de hoy se realizaron las visitas a las diferentes instituciones educativas que se vienen haciendo a Recochón con Cambio aquí en Cartagena. Un saludo a todos ustedes y a sus televidentes y a los seguidores de los canales que ustedes conducen. Sí, el día de hoy hemos programado como parte del equipo de la UGEL de Ascopa verificar algunas instituciones educativas que están siendo intervenidas y el día de hoy nos ha tocado visitar el distrito de Santiago de Caos. Esta es la tercera institución educativa que estamos haciendo la visita. En el recorrido observamos que en cada una de ellas hay un nivel de avance distinto, naturalmente en función del periodo de adjudicación. Y bueno, nos complace encontrar instituciones educativas que en el futuro van a tener una infraestructura más adecuada, más moderna, que permita generar mejores aprendizajes a nuestros estudiantes. Y bueno, ayer hicimos las coordinaciones con el señor alcalde que vamos a hacer el recorrido de estas instituciones educativas y él muy gentilmente accedió a recorrer con nosotros, con mi equipo, las instituciones educativas y eso ha ocurrido. De temprano hemos estado coordinando con él. Y en cada uno de los locales, en realidad, el equipo técnico, ya sea el ingeniero supervisor o el residente y los que trabajan en cada uno de estos locales escolares nos han otorgado todas las facilidades, así que tranquilo en relación a este tema.